hoy vamos a estar preparando almuerzo y vamos a alinear estas pechugas de pollo están abiertas y aquí tenemos sal salsa negra salsa de soya y fina hierbas y ajo solamente vamos a estar alineando con eso aquí está el ajito entonces ya está todo listo mezclo y voy a reservar aquí ya está entonces voy a reservar ahora que estoy preparando arrocito pero es el mismo proceso del anterior que les había mostrado pero hoy este no lleva cabello de ángel pero a blanquito pero lleva el mismo proceso aquí lo estoy fritando por un rato agrego sal agrego agua por aquí va este arroz cocinando vamos a preparar aquí una salsita normalmente la preparo con sa con cebolla blanca pero como no hay blanca hay que ser recursiva vamos a hacerlo con esta cebolla morada tengo cebolla así en rodajitas un ajito y vamos a sofreír aquí tenemos un chorrito de aceite agregamos la cebolla y el ajito ponemos a friar la cebolla hasta que esto se ve bien maceradito esto ya está listo y voy a continuar el arroz también ya está sequito tapo aquí ya vamos a preparar unos rollitos aquí tengo ya la pechuga alineada por aquí tengo papel chicle le pongo una rodajita de jamón una rodajita de queso mozzarella y voy a enrollar aquí está el rollito le voy a poner el papel chicle ya lo envolví y amarro aquí a los lados para que no se me salga y así voy a hacer con los otros que es aquí ya están los tres ya listos y tengo agua hirviendo que es donde voy a poner a cocinar con un pinchito de esto le voy a hacer unos pinchas citos para que no se embombe para que pueda respirar digámoslo así y ya los voy a poner hacha así están solamente le voy a agregar sal al agua y nada más dejamos cocinar hasta que esté listo por aquí ya va este arrocito ya está listo voy a proceder a licuar que esta cebolla con un poquito de agua la idea es que quede como una salsita le voy a estar agregando queso mozzarella crema de leche y voy a dejar reducir hasta que yo vea que tiene una buena consistencia voy a poner un punto de sal muy poquita fina hierbas porque ya el pollo la pechuga ya estaba alineada con fina hierbas y así quedó esta deliciosa salsa quedó con un color bonito pensé que iba a quedar más moradita aquí ya estuvieron se me olvidó mostrarles cómo estaban así solitos pero igual aquí se ve y ahorita en el momento de servir los corto en tajaditas y ya y aquí les quiero mostrar una novedad estamos preparando patacones en la freidora de aire yo no lo podía creer pero si es posible entonces miren ya que están pisaditos ahorita que no estén terminado les muestro y como ustedes saben que yo no pierdo no voto nada entonces aquí tenemos el agüita donde cocinamos los rollitos esto nos sirve para hacer cremitas de lo que sea de auyama de pollo de choco lo que sea cremitas y o para también ponérselo como a un caldito a un sancocho a algo y queda muy rico y miren esto como quedó se ve chévere vamos a ver qué tal sabe pero están muy buenos se ve muy buenos bueno y así quedó este almuerzo citó que bendiga estos alimentos buen provechito para el que vaya a comer algo ahora y que sea dios bendiciendo y multiplicando y de andras los que no tienen hoy vamos a estar preparando estas para que se den una idea de todo lo que nos toca esperar y avanzar para llegar a nuestra casa hoy vamos a estar preparando estas pastas con atún por aquí tengo calentando el agua solamente le voy a poner sal ya hirviendo el agua le voy a agregar entonces las pastas dejo cocinar hasta que esté a un buen punto de cocción al gusto mientras las pastas están cocinando entonces voy a hacer el sofrito aquí tenemos aliños ya preparados y vamos a hacer como el guisito para echarle a las pastas no le voy a poner aceite pues como el atún tiene aceite entonces con el aceite del atún lo voy a sofreir más luego resulta que el atún es en agua entonces le voy a agregar un chorrito de aceite y miren sobradito tan bonito aquí con una arequita con arrocito super bueno le voy a estar agregando entonces el atún aquí hay dos atún para que esto pueda saber atún porque es que uno solo no alcanza voy a revolver bien y ya les muestro así va quedando lo voy a dejar ahí en bajito para que no se vaya a secar mientras la pasta termina de cocinar y tampoco lo voy a deshacer mucho para que pise tampoco quede como atún rallado y para acompañar estas pastas vamos a estar preparando unos platanitos asados en la freidora de aire y así los ponemos a asar esto lo ponemos por 17 minutos a 160 grados miren que bonitos han quedado lo voy a sacar porque le vamos a poner queso mozarella para gratinar ya les muestro los he abierto hacia la mitad les puse queso mozarella y lo vuelvo a ingresar a la freidora para que se gratine y se derrita el queso aquí ya están las pastas cocinadas las voy a estar agregando al atún les voy a estar agregando estos maizitos una pizca de fina hierbas y voy a mezclar todo esto voy a estar agregando un poco de crema de leche miren esta pasta ha quedado así los platanos así y voy a estar preparando una ensaladita de lechuga, le voy a poner esta pera esta zanahoria y le voy a estar agregando este vinagre reducción de vinagre balsámico pero si obviamente en su casa en la casa se puede utilizar vinagre normal y así ha quedado este almuerzo se ve rico que sea dios bendiciendo estos alimentos y sufriendo las personas que no tienen en el nombre de jesús amén espero también que les haya gustado hola mi gente bella buenas tardes como están todos como han estado en el día de hoy espero que muy bien ya por aquí saliendo de trabajar ya voy para la casa a esperar el bus por aquí estaba cancelando una factura y también comprándole una cremita a Jeremy para la cara para ponerle en la cicatriz esta cremita que es manteca de cacao que es para que le cicatrice bueno ya le cicatrizó sino para que se le quite más rápido la bueno la marquita que le quedó del rastroncito así que bueno y los dejo porque ya viene mi bus chau 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 Hola, hoy estamos por acá que hemos venido a comer ensaladitas de puta con unas compañeras con pinceras, por aquí estamos, ahorita les muestro la ensaladita de puta que vamos a estar consumiendo pero primero les voy a mostrar que hay unas frutas espectaculares por aquí, toda la variedad de frutas, super buena tenemos una variedad de naranjas, peras, piñas, papayas bien grandotas, mandarinas, melones miren que melones tan grandes, por aquí hay limoncitos, curvas, este jugo de curva es delicioso y aquí tenemos la fruta de la pasión que es la maracuyá, super rica, deliciosa en jugo y estas deliciosas fresas por aquí está el heladito de Susy, las compañeras se pidieron unas fresas con crema, vean que rico y por aquí está la ensaladita de nosotras, como están tan grandes pedimos para dos buen provechito si alguien va a comer algo ahorita, de fondo hay música pero bueno por aquí está la cantante que nos trajo y nos trajo Serenata y miren el lugar tan chévere hola, muy buenas noches mi gente bella, ¿cómo están? ¿cómo estás? bien espero que hoy hayan tenido un día maravilloso paso por aquí para desearles unas buenas noches, un feliz sueño y descanso que puedan descansar hoy, que todo haya salido bien, desearles muchísimas bendiciones desearles que todo salga muy bien bueno, hoy fue un día especial, tuvimos una salidita con las compañeras por allí la verdad que han sido de gran bendición para mi vida, al menos sacarme un poco de mis rutinas ya que me mantengo bastante ocupada y pues salir con ellas a comer algo y eso entonces, nada, me saca de las rutinas y compartimos pues momentos chéveres ir a comer y demás y también, mañana no tenemos clase bueno, en la universidad están con una jornada me da mucha risa cuando lo veo bostezando no significa que ya tiene sueño ya tiene sueño entonces, me da nada, no voy a la universidad pero el sábado sí ya que en la universidad tienen una programación ahí toda chévere pues van a hacer muchas cosas pero yo no voy a ir mañana es jueves, viernes y sábado yo solamente voy a ir el sábado porque mañana quiero aprovechar a descansar la verdad que tengo muchísimas cosas que hacer y pues tomarse un día de descanso no cae nada mal nada mal entonces, para ver si no madrugo tanto a peinar a este negrito también y el sábado ya estaría yendo a la universidad el viernes me toca trabajar y así demás y vean, a él le encantan mis gafas pero no se lo puedo dejar poner ya entonces, nada les deseo un feliz descanso una feliz noche Dios los bendiga muchas gracias por el apoyo muchas gracias por estar aquí por favor suscríbete si estás viendo este video no cuesta nada sabes que no cuesta absolutamente nada y por fin comenta recomiéndame y bienvenido muy bienvenido por estos lugares sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y espero que se disfruten este videito y se disfruten las receticas que les voy a estar dejando por allí chao chao